Ahí está, el amague, ahí va, Brum lo saca, sí, y lo engancha, sí, es penal, sí, primero con la mano, ahí está, le hace perder la estabilidad y después le engancha la pierna derecha. ¿Ven? Ahí lo engancha, la pierna derecha y ya lo había intentado desestabilizar con la mano, lo vio Pesota, les voy a confesar, se habrá notado en mi tono, pensé que no era falta, no quise decirlo antes, esperé, pero tengo que confesar, tengo que decir la verdad, me pareció que no, que la había fabricado Centurión, fue penal. Hay penal para Racing, para entrar ya la pelota, el correntino José San, hay penal para la Academia, quiere tener su bautismo, con la presentación, con la camiseta de Racing, el Pepe San, va el Pepe, atajó Sara, atajó Sara, al córner, hay tiros de esquina para la Academia. Guillermo Zara, atajó tres penales. Paso al costado y con la mano izquierda, anuncia mucho el remate. A ver, sí, es mano izquierda y pierna, la deja, se había tirado para el lado donde había rematado Sant. No, no, es para salir. No, no, es para salió. A ver, sí, thank you.